Cerca de 1.200 familias afectadas por las lluvias en 13 municipios, es el reporte del Vice Ministerio de Defensa Civil. Las familias afectadas por este fenómeno estarían en cuatro departamentos. Familias en diferentes en esos 13 municipios, pero ahora tenemos que estar abocados hasta por lo menos finales del mes de enero, donde recurrentemente se presentan algunas inundaciones, desbordes, por ejemplo, se desborda el río Ichilo, se inunda la población de Puerto Villarreal por un día o por dos días. Nuevamente se puede desbordar el río Mapiri o el río que puede afectar a Guanay, a la población como tal, o puede afectar a Tipuani, Mapiri, entonces estamos pendientes porque eso es lo que está pasando en este momento. Según reportes del Cenami, el periodo de lluvias durará hasta marzo de 2018. Los excesos de precipitación serán en Pando, Beni, el Trópico de Cochabamba y el Norte Integrado de Santa Cruz. Las precipitaciones es hasta el mes de marzo, entonces tenemos todavía, donde podría subir o podría tener una mayor precipitación es el mes de enero, enero y febrero. Existe un presupuesto inicial de 15 millones de bolivianos para atender las emergencias ante estos fenómenos naturales. Las emergencias serán inicialmente atendidas por los municipios y gobernaciones. El plan de emergencias se encuentra activado. Todo está en función a la capacidad de atención. Si está de acuerdo al alcance y a la capacidad del municipio, es el municipio el que atiende. Y cuando sobrepasa esa capacidad, bueno, coordinamos para poder atender.